Hola soy Francisco! El día de hoy te enseño cómo hacer una rica Sopa de Fideos! Bien sabrosa! Especialmente cuando antes de que sirvas tus platillos, sirves una Sopa de Fideos clásica en las familias mexicanas! Aquí te la enseño! Bien deliciosa! Sopa de Fideos! Bien fácil de hacer y bien rica! Vámonos a cocinar! Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra clásica Sopa de Fideos! Aquí tengo un paquete de Fideos de 200 gramos o 7 onzas! Ustedes pueden usar de la marca que gusten! También vamos a utilizar un Diente de Ajo! Un cuarto de Cebolla Mediana! Para darle sabor vamos a utilizar un Chile Serrano! Unas Ramas de Cilantro! Será aproximadamente un quinto de un de un racimo! También vamos a usar una Salsa de Tomate de 8 onzas! Dos Litros de Agua! Y para darle sabor! Una Cucharada de Consomé de Pollo! Estos son todos los ingredientes para nuestra riquísima Sopa de Fideos! Vamos a cocinarla! Bueno lo primero que vamos a hacer! En esta olla vamos a agregarle un chorro de Aceite de Oliva! Así! Así! Y el Ajo! Aquí lo tenemos! Este se lo vamos a agregar! Para que se empiece a dorar! Ya que se dore poquito! Entonces le vamos agregarle todos los Fideos! Así que se empiece! Un instante! Ya que está así! Vamos! Y lo vamos a freír! A que cambie el color de los Fideos! Esta Sopa la voy a hacer! Porque mi hijo me preguntó que como se hacía una Sopa de Fideos! Que él quería aprender! Entonces le voy a hacer su video para que vea como! Y creo que hay una muchacha también me hizo un comentario! Que si por favor hace una Sopa de Fideos! Entonces aquí está! A mi me gustan los Fideos medio quemados! A Dolores no le gustan tan quemados! No! No! Aquí la tengo de metiche! Supervisando! A mi me queda más bueno el Fideos! Ya vamos a empezar! A ver si la cometo! A ver si hace el Arroz! A ver si haces el Arroz Dolores! A ver si es cierto que es muy acá! De metiche! Aquí! Se me va a quemar esta Sopa! Por andar aquí peleando con Dolores! A ver si quieres lo cambiamos! No! Seguro! Se hubiera quedado en una olla! Ya voy echando la Cebolla! La Cebolla la cortamos así! A lo largo! Como siempre! La pueden cortar como gusten! Aquí voy a freír también un poco la Cebolla! Tengan sus cosas a la mano! Porque esto ya se empieza a hacer! Si se dan cuenta! Hay Fideos que ya están más oscuros que otros! Porque ya se está friando! No porque estén oscuros! Quiere decir que ya se quemaron! Se frieron! Pero no lo dejen mucho de más! Porque entonces si se queman! Hay que estar al pendiente! A ver Dolores! Revisale! No te cambie de color! Ya! Ya echamos la Salsa de Tomate! Espérate! Que seguiremos los videos un poco más! Un poco más! A ver! No! Está alta Pancho! Aquí la tienes en fuego alto! Porque me gusta en fuego alto! Porque se haga rápido Dolores! Ya le bajó aquí a fuego media! 3 cuartos! Ya bájale! Ahí está! Ya está listo! Y ahora sí! Toda la Salsa de Tomate! Dale! Vámonos! Toda, 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 toda! Pero guisala toda! Y vamos a guisarla! Que se fría también! Por eso hay que hacerlo en fuego alto! No! Está bien! Fuego alto! Fuego alto! 3 cuartos! Dale! Todo! Que se fría! Bien frita! Ok! Ya que se guiso la Salsa! Ya que se guiso la Salsa! Entonces le vamos a echar los 2 litros! O medio galón de agua! No se nos gusta Caldura! Bien Caldura! Si quieren que quede seca! Le echar menos agua! Ahí está! Vámonos! 2 litros! Ahora sí lo vamos a revolver! Y ya que está así! Entonces! Ya le vamos a echar el Consomé Dolores! Vamos a dejar que hierva poquito! Y ahora regresamos! Echale! Espérame! Que es el Consomé? Pues no que hierva! Puselo ya! Bueno! Cambio de parecer! Vamos a echarle el Consomé! Por eso he durado 30 años con Dolores! Porque siempre le digo! Ok! Si Dolores! Porque si le pongo a echar! No! Aquí nos agarramos! Nos desgreñamos los 2! Entonces! Acuérdense! Ok! Si! Ok mi amor! Si! Ok! Ok! Así! Eso es un consejo que yo les doy! Para que duren más de 30 años! Ya pues! Ok Dolores! Vamos a revolver! Ahorita regresamos! Bueno! Nuestra Sopa ya empezó a hervir! Ok! Entonces lo que vamos a hacer ahora! Vamos a revolver así poquito! Y le vamos a agregar! Todo el Cilantro! Yo use este Chile Serrano! Porque no tengo Jalapeño! Pero por lo regular usen Jalapeño! Ok! Pero si no tienen Jalapeño Serrano está bien! Y lo vamos a agregar! Y lo vamos a bajar a fuego lento! Lo vamos a tapar por 10 minutos! Ok! Entonces en 10 minutos regresamos! Ahora sí! Ya pasaron los 10 minutos! Entonces aquí ya tenemos nuestra Sopa! Miren ya! El Fideo ya se hizo más grande! Lo que voy a hacer! El Ajo lo voy a sacar! Para si cuando los niños coman! O la gente grande! No se los toque el pedazo de Ajo! Porque a mucha gente no le gusta! Entonces se lo voy a sacar! Y ahorita ya nos vamos a servir! Ahora sí! Vamos a servirnos! Miren que rica nuestra! Sopa de Fideo! Así como lo hacía la Abuela de Dolores! Mi Abuela! Sí! La Abuela de Dolores! O Mi Abuela! Miren que sabrosa! Una cosa! Acuérdense de probar su Sopa! Ya se me andaba pasando! Pruébenla! Si le falta más Sal! Le pueden agregar Consomé! O Sal! Lo que gusten! Lo importante! Pruébenla! Ya que la prueben! Ya se cierren! Ok! Ahora sí! Llegó! La hora de probar esta rica Sopa! No más que está bien caliente! Ay Dolores! Me voy a reír si te quemo! Te da mucha risa! Ahorita te voy a filmar así como andas! A ver si te da risa también! Me tajo la cara! Mmm! Deliciosamente rica! Mmm! Esas veces que cuando uno se come esta clase de comidas! Y retrocedes en el tiempo! Te acuerdas cuando estabas en la sala! O en el comedor de tus abuelos! O de tus papás! Bien 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 rica! Bien rica! Anímense a cocinarla! No están los tortillos! Yo estoy a dieta Dolores! Tu también estás a dieta! Tu no puedes comer tortillas Dolores! A dieta! Muchas gracias a todos! Saludos! Dijo Dolores que iba a hacer el Arroz! A ver si es cierto! No más dice! Habla y habla y habla! A ver si es cierto que va a hacer el Arroz! Yo ya estoy listo para filmarla! A ver si es cierto! Topa de Fideos Dolores! Con Queso Panela! Y Salsa Mexicana! Claro! Y con tortillas! Y un agua de pepino! Para tu dieta Dolores! Para tu dieta! Quítame su cámara de aquí por favor! Para tu dieta! Déjame comer a gusto! Ay Dolores! Ay Dolores! Que voy a hacer contigo! Ay ay ay! Lo estamos mirando! Ahí en el siguiente video! Adiós a todos! Nos vemos!